¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un nuevo pedido que he recibido de la tienda Dye Digital Art. Por aquí arriba, bueno ya sabéis cómo es mi inglés, pero bueno, por aquí arriba os estoy poniendo la dirección a la tienda y en la cajita de información os quedo todos los enlaces disponibles de los kits que os voy a enseñar hoy porque hoy es un vídeo solo, solo y exclusivamente dedicado a kits de punto de cruz. Bueno, sin más vamos a empezar. Bueno, pues el primer kit que os voy a enseñar, mirad, es este. Me da la sensación... Este es de la misma marca que el kit aquel de las margaritas, que os dije que los colores parecían que no se correspondían mucho. Vi la foto de este, pero no pensé que iba a ser de esta marca. Vamos a ver cómo es por dentro y a ver qué resultado da. En esta ocasión también es un kit impreso y es en AIDA11. Este, mirad, viene así y, mirad, aquí está el gráfico. Lo bueno que tienen estos kits es que los símbolos del gráfico son los mismos símbolos que la tela impresa. Y es un gráfico así, es como de plástico, no sé, es una textura muy rara. Pero deciros que todo el gráfico en sí es una pegatina. Mirad, a ver, si soy capaz de... A ver, mirad. Mirad. Es todo una pegatina el gráfico. Por si queréis, yo qué sé, por si queréis pegarlo en algún cartón, y así no todos tirados, por ejemplo, para verlo mejor. Bueno, pues el gráfico es ese. Y, mirad, los colores son... Los colores son muy bonitos, la verdad. Mirad, este es el colorido que trae. Vamos a ver la foto. Y mirad qué colorido. A ver, me gusta mucho porque... Porque está aquí en este cubo de... Bueno, pues eso, pues de latón. La silla está muy así al estilo vintage, como envejecida, y por eso me llamó tanto la atención. Entonces, los colores. Mirad. Estos verdes con este mostaza. Yo creo que este verde con este mostaza. Y quizás también este otro verde sean los colores de la silla. Que bueno, pues ahí sí se corresponde bastante bien. Y luego, yo creo que este... Este tono. A ver, vamos a verlo. A ver, este... Efectivamente... Ah, no. Mirad. El cubo es de este color. Casi como un verde, pero muy, muy, muy clarito. Es de este color y de este, que sería la sombra. Y luego, bueno, pues están todos los colores de las flores. Y este, que es el 4 y el 5. El 4 y el 5. Pues es como para hacer el fondo de por aquí, que va en tono beige. No sé cómo quedará. Y luego, veis, la silla es el número 8. Veis, el verde este. La verdad es que me gustan mucho las tonalidades que han elegido para la silla. Me gusta mucho, mucho. Y luego, bueno, pues el fondo también es entre... El fondo se hace entre el 13 y el 14. No sé. A ver, no sé. El colorido me gusta mucho. Ahora, ¿cómo va a quedar? No sé. Aparentemente, el gráfico, mirad, se define muy bien lo que es el cubo. Aquí están las flores y aquí está la silla. Esta estilo vintage. Pero, como pasó con el de las margaritas, lo que pasó, pues con este la verdad es que no os puedo decir qué tal quedará, la verdad. Porque hasta que no se borde, hasta que no se piense a bordar, no lo vamos a saber. A ver, no sé, no sé esto cómo puede, cómo puede quedar. Porque, a ver, dice que es el 8, sí. No sé. Cuando empiece a bordarlo, os lo enseñaré a ver, a ver qué tal. Y os voy a enseñar lo que es la tela. Mirad, no es muy grande. ¿Veis? Que no es muy grande. Y, bueno, pues se ajusta bastante bien. Esta tela es que no es como las anteriores. Es más áspera y más tiesecilla. Pero, bueno, se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. No sé, no sé este cómo puede quedar. Los colores me gustan, pero la definición no sé. Bueno. Vamos a por otros que, que esos sí sé que quedan súper preciosos. Y mirad, os voy a enseñar dos pequeñitos. Vamos a empezar por primavera. Me parece una auténtica monería. Un diseño súper simpático. Son las cuatro estaciones. Ahora os voy a enseñar dos estaciones. Y más adelante os voy a enseñar las otras dos en otro vídeo. Bueno, pues este es primavera. Y, como no, las mariposas, estas margaritas de diferentes colores. En la época de primavera comenzamos, pues eso, a remover tierra para plantar flores, bulbos. Mirar las macetitas. La casita de los pajaritos con los molinillos. A mí los molinillos me encantan. Las mariquitas, que salen muchas en primavera. Y, bueno, pues la ropa tendida al aire, los patitos. Y, como no, los paseos por bicicleta. Bueno, los paseos en bicicleta. Bueno, el proyecto mide 26 por 26. Y es una ida a 14. Y, bueno, pues es un proyecto muy sencillo. Solo viene... Ya está. Es esto, nada más. Se ve muy bien el gráfico. Bueno, el proyecto trae 21 colores. Todos a cruces completas, a dos hebras. Y punto lineal de tres colores. Pero punto lineal trae aquí este. Este. Este así, las estas de las mariposas. La bicicleta. Y... Y poco más. No trae mucho más. Bueno. Claro, es un proyecto pequeñito, pues, tampoco no trae mucha cantidad de colores. Mirar. Mirar qué amarillo. Este tiene que destacar un montón. Mirar esto. Bueno, pues, este pequeñín es una monería. Qué bonito es. Qué chiquitín. Qué bonito. Me encanta. Es muy, muy bonito. Mirar cómo se ajusta. Y bueno, pues, este yo creo que no se tarda mucho en hacer, la verdad. Porque tampoco no es cobertura completa. Y este, bueno, a lo mejor quizás si lo haga, si lo haga aquí no le cambie, no lo vaya a cambiar la tela. Bueno, pues, este es uno. Y la otra estación que os quiero enseñar es la estación de verano. Bueno, preciosa. Muy, pues eso, muy de verano. Muy todos tonos azules, blancos, rojos. Y bueno, pues, como no, en verano ya manga corta. En esta ocasión, así vestidos estilo marineros. Las chanclas, no me digáis que no son graciosas. Los faros con las gaviotas. Estos pececitos que están en el fondo del mar. Porque veis aquí las algas así para arriba. Y aquí está hasta la, mirar hasta la burbujita de la respiración de los peces. Un barco, ¿veis? Un timón con las olas. Bueno, es que no les falta detalle. Las caracolas, conchas, estrellas de mar. Y como no, los flotadores. La verdad es que es muy, muy, muy bonito. Y bueno, estos ya representan el total del verano. Como no, la playa. Que esperemos que este año podamos verla. Ya veremos, a ver. Bueno, la voy a sacar de aquí. Ay, no os he dicho lo que mide. Bueno, ahora lo digo. Yo, con el otro medía, a ver. El otro medía 26 por 26. Y bueno, pues este mide un centímetro más. 26 por 27. Y, bueno, pues trae la misma cantidad de colores que el anterior. 21 colores. Ese es el punto lineal de tres colores diferentes. Y este es el gráfico. ¿Veis? Se ve súper bien. Y no lo veo nada, nada, nada de difícil. Lo veo que es sencillito. Y como el anterior, bueno, la gama de colores es diferente. Pero bueno, como es pequeñín, pues tampoco no es que traiga ahí un montón de cantidad de colores. Pero con esta cantidad, no da de sobra, ¿eh? Para hacer el proyectito. Y esta es la tela. Mirad qué monería. Es como la anterior, no es cobertura completa. Pero mirad, se ajusta muy, muy bien el símbolo al cuadradito. Y nada, pues también este sencillito. Esto es de los que yo creo que no se tarda mucho en hacer. Y vamos a por el último. Y el último que os voy a enseñar es un kit, ya sé que es archiconocido. Pero cuando lo vio mi marido es que le encantó. Y como ya sabéis que aquí en casa somos dos personas bordando, pues digo, pues ya está. Pues se lo voy a coger porque es que le gustó muchísimo. ¿Y de qué kit súper, súper conocidos estoy hablando? Bueno, pues es un kit de estos rusos. Y como no, es el kit, yo le llamo el de San Francisco. Porque mirad, al fondo tiene la cárcel de Alcatraz. Estos tranvías con estas cuestas típicas de esa ciudad. Y bueno, estas casas así, en plena cuesta, que son muy altas pero con poquitas fachadas, son muy típicas de esa ciudad. Está como en un... Está como, yo diría para mí que es un amanecer. Porque si fuera un atardecer serían los tonos más rosados. Pero es tan tonos muy entre azules, grisáceos, está todo encendido. Entonces yo creo que es el amanecer de San Francisco. Este no es impreso. Este viene en aida blanca. Mirad, es en aida 14. Mide 50 por 40. Estos de esta marca todos miden lo mismo. Y trae un total de 45 colores. Mirad, ahí lo pone. Vamos a abrirlo. La verdad que trae una presentación muy bonita. Y vienen estas fundas que a mí me gustan mucho. Más que las otras, porque las otras vienen muy justas al gráfico. Bueno, mirad, viene así. Esta es la foto de portada. Y viene así, como lo estáis viendo. Vamos a sacarlo de aquí. Os voy a sacar el gráfico. Este es un diseño o un proyecto que para las personas que no les guste el punto lineal, este es el indicado. Porque mirad, todo es cruz completa a dos setas. Y el gráfico, bueno, pues viene así. Que se ve muy bien. Este lo he visto hecho y queda precioso. Pero precioso, ¿eh? Preciosísimo. Y así. Este es el gráfico. Se ve muy, muy, muy bien. Mirad que bien se ve. Y, bueno. A ver. Esta es la tela, que en esta ocasión sería así. Ya viene premarcada. Y, bueno, yo sé que esta tela a mi marido le va a encantar. Le va a encantar. Así es que, bueno, aparte de que le va a gustar mucho la rigidez que tiene la tela, porque a él le gustan más bien las telitas rígidas. Y yo que me ahorro trabajo en marcárselas. Así es que súper bien para que cuando quiera empezarlo, pues nada. Aquí lo tiene nada más que para cogerlo y empezarlo. Y vamos a los colores que son muy bonitos. Son unos colores azules muy, muy bonitos. Bueno, mirad. Está saliendo por aquí la agujita que viene en una bolsa. Y un churrito de extra de negro. Y los colores, mirad qué colorido tan bonito. Mirad. Mirad qué azules. Para ese amanecer, qué azules tan bonitos. Y, bueno, mirad. Aquí tenéis estas tonalidades naranjas, amarillas. Que son para esas luces. Que están encendidas tanto del tranvía como de la casa. Y, bueno, pues verde. Que también tiene árboles. Mirad estos grisáceos. Es lo mismo para esos tonos del amanecer. La verdad que tiene un colorido... Bueno, pues mi color preferido, que os voy a decir. Si es azul. Bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, mucho, mucho. Y que seáis muy, muy felices. Adiós.